La Tierra de los Cien Señores Día a día construyeron una población que conserva sus tradiciones, sus valores y su arquitectura. Hoy, Patrimonio Cultural de Colombia. Abejorral, ubicado a 84 kilómetros de Medellín, es un lugar donde el paso de los años ha dejado su huella en el territorio. Su fundador fue José Antonio Villegas Londoño, de quien los abejorraleños tienen una estatua en el parque principal como homenaje a este hombre. El espectáculo arquitectónico de Abejorral está compuesto por calles, balcones y casas en Tapia y Bareque, que rememoran su histórica fundación en 1811. Hace ya 202 años. A orillas de la Quebrada de las Yeguas, nace esta tierra, cuyo nombre fue otorgado por la abundancia de abejorros, encontrados en el sitio de su fundación. En junio, Abejorral se lea a las calles a celebrar. Desde 1985 se celebran las fiestas del arco, un espectáculo de arrieros, historia, religión, música, belleza y turismo, que representan las mejores tradiciones de los abejorralenos. La troa, la danza, la música, la poesía y el campo. Abejorral es turístico, verde y natural. Café, plátano, yuca y maíz son apenas un puñado de posibilidades que sostienen la vida de los compesinos. Con vías de acceso por La Ceja, La Unión, Sonzón y Santa Bárbara, Abejorral presenta el Parque de la Independencia como uno de los síconos de esta tierra. La iglesia Nuestra Señora del Carmen, una construcción que aún conserva su estructura original, mezcla el estilo gótico de su fachada con la tendencia romana de su interior, y se convierte en un punto de encuentro que se ha ganado en nombre de la Popayana Antioqueña. Abejorral ofrece una oportunidad turística como pocos municipios. Balnearios, cascadas, saltos, trafiches, rutas ecológicas y rutas de la colonización son la oportunidad perfecta para estar en contacto con la naturaleza. Hoy Abejorral está en buenas manos. Sus habitantes no pierden la oportunidad de aprender algo nuevo que les permita dejar otra ovella en la casa de sus abuelos.